Estamos muy contentos porque se firmó el compromiso de compraventa con los comités de Puerto Aysén. Son siete comités, Paso a Pasito, Paso a Pasito 1, Todos por un Sueño Sin Discriminación, Madre de la Patagonia, Techo Digno, Senchuto Magún, Tesoro Austral 1, que son comités tanto del lote F como del lote E de la Chacra Weber en Puerto Aysén. Hemos trabajado con estos comités, con sus dirigentes desde el inicio, cuando se comenzó a sondear y a ver la posibilidad de proyección de viviendas en la Chacra Weber. Y la verdad es que estamos muy contentos porque hoy día se ha firmado el compromiso de compraventa con el Serviu, tomando en cuenta que ahí se va a dar una solución habitacional a un número importante de familias de Puerto Aysén. Estamos contentos, felicitar a sus dirigentes porque este es un paso que principalmente se ha dado gracias a ellos y vamos a seguir acompañándolos hasta que tengamos la vivienda de manera concreta, tal cual como hemos apoyado a las familias de Villa Patagonia, de Cerro Cordón, a las familias de Calafate, Sueño Patagón, de Villa Aysén, de Rucameo, El Canelo, Unión Verdad y Justicia, con los comités de vicariato, con todos aquellos que hemos trabajado en vivienda en Puerto Aysén. Esperamos que de la misma manera hoy día los comités de Chacra Weber tengan un buen resultado y los vamos a acompañar hasta que tengan su vivienda.